Tercer episodio ya de esta aventura del niño cruza el charco. Hasta ahora os he contado nuestras primeras impresiones, cómo se siente Miguel allí, lo que nos cuenta cuando nos llama o cómo lo pasamos aquí cuando no llama. Pero creo que ha llegado el momento de explicaros cómo se da el primer paso para tomar la decisión. A lo mejor este tendría que haber sido el primer capítulo, ¿no? Bueno, pues va a ser el tercero. Nunca es tarde. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Estoy seguro de que no hemos sido los únicos que pensamos esto. Queremos que nuestro hijo estudie en los Estados Unidos. Bueno, pues os tendría que decir que en esa afirmación hay un error. Quizá el planteamiento adecuado habría sido mi hijo quiere estudiar en los Estados Unidos. Que sea él el que lo diga. O vosotros se lo proponéis y él el que consienta. Por ahí se empieza mejor. Os lo puedo asegurar. En nuestro caso era así. Se lo propusimos a Miguel y él, lógicamente, aceptó encantado. A partir de ahí, empezar a hacer números porque, como cualquier decisión en la vida, precisa de dinero y el presupuesto es algo importante. Tener en cuenta todos y cada uno de los gastos. Contrastadlo con lo que os entra de dinerito en casa. Contad con algo de ayuda económica de las universidades porque de eso se trata, de obtener una beca. Y a partir de ahí tenéis ya el resultado para tomar la decisión. Tranquilos. Casi siempre os van a salir los números, ¿vale? Una vez hechos los números, el primer paso real. Aunque tiene algo que ver con lo que ya habíamos hablado hasta ahora. Que la decisión la toméis entre todos los miembros de la familia. Bien sea él el que haya decidido que quiere ir para allí o bien vosotros que se lo hayáis propuesto. Habladlo mucho antes de tomar la decisión y antes de empezar cualquier trámite. ¿De acuerdo? Porque al final, si no, pueden surgir dudas. Segundo paso, para mí el más importante. Poneos en manos de profesionales. Buscad una agencia, una oficina, una empresa que se dedique a buscar becas en Estados Unidos, a facilitar el viaje y la manera de estudiar en las universidades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay demasiados trámites que hacer y vosotros no vais a tener la capacidad de hacerlos. Así de sencillo. Hay profesionales para eso. Es cada vez más y es mejor ponerse en sus manos. Una vez hecho eso, cuando ya hayáis empezado todos los procesos, hacedlo con tiempo. También es algo que recomiendan las agencias y todas las empresas que se dedican a este tipo de búsqueda de becas universitarias en Estados Unidos. Que no lo dejéis para el último año, a ser posible. Aunque bueno, en la gran mayoría de los casos suele haber tiempo, pero mejor empezar los trámites antes. Entonces, algo que sí es muy recomendable, que impliquéis cuanto más mejor a vuestro hijo. A él le van a llegar los correos, él es el que tiene que empezar a saber en qué ámbito se va a mover y que haga él muchos de los trámites. Estad detrás, porque no dejan de ser niños, en muchos casos menores de edad y van a necesitar ayuda. Pero que él sepa todo lo necesario y todo lo que hay que hacer y todos los pasos que hay que dar para lograr eso que él ya empieza a querer hacer. A de verdad ver cerca que se puede ir a Estados Unidos. Su implicación le va a venir muy bien para todo lo que luego sea el proceso una vez que ya esté estudiando allí. Creo que esos son los consejos más importantes para esos primeros pasos que hay que dar. Os adelanto ya algo de lo que hablaremos en futuros episodios. Una vez que estéis ya metidos en faena, sed muy ordenados con todos los documentos que vais a manejar. Porque en algún momento os pueden abrumar, a veces son demasiados y se estresa y se junta con unos años de estudios complicados. Así que os lo contaré con tranquilidad en otro episodio, pero sí, mucho orden con los documentos. Nada más. Un capítulo cortítulo, espero que práctico y como siempre os digo, contádselo a vuestros amigos. Tenemos que ser más en esta aventura. Gracias por ver el video.